¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un detrás d'otro, sustado en un montón Dejamos ya, no consiguió insultar Dileiro a voto, va a tener un foco Sólo seguir, a la verdad, no te mentiría Un billón de guerra, ya llegará Dejamos, va a tener un joven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para Oskeltois! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días